Su nombre es María, su nombre es María, su nombre es María. Mujer de fe que en la cruz del Calvario, viendo su hijo bien ensangrentado, dobló rodillas, no pensó en huir, ella oró y se mantuvo allí, misma mujer que en la voz encontró, junto a la iglesia ella ya esperaba, aquel que hacía más de treinta años, ella en oración, su vida llenó, su nombre es María. María, su nombre es María, su nombre es María, su nombre es María. Escucha bien. Coronada de estrellas por su silla el Señor, ella oró, creyó, y la luna a sus pies, coronada de estrellas por su silla el Señor. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es María, su nombre es María, su nombre es María. Su nombre es María, su nombre es María, su nombre es María. Su nombre es María, su nombre es María.